El mítico hostel está situado en Valparaíso, a 250 metros del mirador de Atequinson. Proporciona conexión wifi gratuita de alta velocidad en todo el edificio y sirve un desayuno gratuito todos los días hasta las 13 en punto. Algunas habitaciones del mítico hostel gozan de vistas. Se incluyen toallas y ropa de cama. El mítico hostel ofrece servicio de recepción las 24 horas, terraza cubierta, zona de barbacoa, cocina compartida, salón común, mostrador de información turística y consigna de equipaje. Este establecimiento ofrece servicio de lavandería por un pequeño suplemento y aparcamiento público gratuito. El mítico hostel está a 50 metros del funicular Reina Victoria y a 120 kilómetros del Aeropuerto Internacional, como doro Arturo Merino Benítez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.